Le vamos a actualizar la cartografía censal o el catastro prácticamente a los 263 distritos de la República. Aquí los intendentes municipales, las autoridades municipales y por supuesto la gobernación van a tener la información detallada y actualizada para que también ellos puedan focalizar sus programas, sus acciones para beneficio de la gente. El censo es el único operativo que nos permite tener un nivel de desagregación a nivel de manzana. Pero lo más importante en este contexto es que toda la información que nos da la ciudadanía es confidencial, es con fines estadísticos y bajo ningún concepto o pretexto nosotros podemos identificar al informante que nos da su información. Entonces esta es la manera en que los países se hacen con seguridad de la información de los ciudadanos. Cuando tenemos la única oportunidad como país de entender también Federico que nos deja la pandemia. Estamos, Dios quiera, saliendo ya de dos años muy complicados de pandemia y entonces necesitamos entender en qué nivel o qué tanto fue el impacto de, digamos, la pandemia en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas.